Hace algunas semanas tuvimos un plenario, un plenario del sector salud específicamente. Ahí nuestros delegados han trabajado en comisiones desde los reclamos como trabajadores de la 1844 y de la 1904. El de Viedma tiene carencias como tantos otros, pero realmente yo he visto hospitales, yo y un montón de compañeros de la conducción que hemos recorrido hospitales de la zona que realmente están en condiciones improbables. Agujeros en el techo, de la sala de parto, paredes que se caen o cada vez que llueve situaciones paradigmáticas como por ejemplo tener ratas en el hospital, con lo que eso significa. Y que para eso la solución sea llevar un gato, parece realmente una ficción, pero esa es la situación de los hospitales en Rionero. Un hospital como el SATI, que es cabecera, hemos dejado de atender y prestar algunos servicios, fundamentalmente por falta de insumo. Eso también acompaña al reclamo que tenemos sobre los puntos de guardia de la 1009, que esto hace que los compañeros, sus puntos de guardia sean muy bajos, por lo tanto muchos de ellos se van del hospital y se van al privado o no quieren hacer las guardias necesarias, digamos. Venimos solicitando encuentros con funcionarios provinciales. Entendemos también que hay un momento, digamos, que tiene que ver con la transición y las nuevas autoridades, los salientes, los entrantes, los que... Pero bueno, para los trabajadores sigue siendo realmente una falencia en no poder tener una mesa de trabajo, sobre todo hablando de una política pública como la salud. Tenemos planificado la jornada de concientización, controles de signos vitales e informarle a la comunidad la difícil situación de salud.